Martín, muy próximos a la puesta en marcha del proyecto Unidos para hacer brillar la ciudad en Navidad y también novedades con relación al Día Elegido. Sí, así es. Fue un proyecto que arrancó hace unos meses atrás, de parte de la institución y llevado adelante por los chicos de acá de la oficina, de poder iluminar la ciudad con imágenes. Y bueno, se empezó a transitar y se lo convocó al Colegio de Arquitectos para el desarrollo de las imágenes que estuvo Alejandra Di Marcio y Javier Primucci con todo eso. Y se lo convocó a las escuelas San Pablo y Técnica para poder desarrollar materialmente esto con los aportes de materiales de la parte privada y de organismo como fue PTP Group y el lente portuario y a Cintar. Así que realmente estamos muy contentos que se lleve adelante esto que veníamos hace muchos años y subir un poquito el nivel del espíritu navideño, como bien dicen muchos, y logramos llevar adelante para el 20 de diciembre el Día Elegido, séptima edición. Así que realmente muy contentos, realmente estamos, algo que muchos años estábamos esperando, darle un espíritu distinto a Villa, con toda la parte de la iluminación de fibra de calle San Martín y el día Elegido el 20 de diciembre. Martín, qué importante que esta iniciativa, este proyecto del Centro Comercial haya encontrado respaldo en distintos sectores de la comunidad, ¿no? Hace años que el Centro Comercial viene remando con esto, qué bueno haber encontrado ese apoyo que están buscando. Sí, desde ya creo que la parte del privado, cuando Andrea levó el proyecto, hubo un sí en un todo, cuando nos acercamos tanto al organismo del ente portuario y a la municipalidad, que pues la municipalidad va a hacer la instalación de todos estos, y que creo que es lo que necesitamos. Creo que Villa esté unida para poder dar un espíritu distinto, fin de año después de un año muy duro, comercialmente, y que creo que lo que de la entidad necesitamos, con esa mirada de trabajar todos en conjunto para una Villa mejor. Bien. Bueno, Andrea, ¿cómo se va a poner en práctica todo esto? Bueno, como bien decía Martín, tenemos prevista la inauguración, o sea, la iluminación de la avenida para el 8 de diciembre, 20, 30 horas. Hemos logrado coordinar con la municipalidad para que, de manera conjunta, se ilumine la avenida y también el arbolito en las dos rutas. Esa sería la etapa, digamos, de la inauguración. Después ya van a quedar, la avenida quedará iluminada el resto del mes, suponemos que hasta el 8 de enero, como está previsto, como son estas fechas tradicionales. ¿Podemos repasar qué tipo de aporte hizo cada institución y empresa? Sí, como bien decía Martín, esto surge, la iniciativa surge del centro comercial, se presenta un concurso en el Colegio de Arquitectos, llevan adelante el diseño de esta figura, que tengo aquí al lado, miembro de Comisión Directiva, Alejandra Di Marcio y Javier Primucci, que ahora también nos va a estar hablando un poquito cómo surge la idea de sus diseños. Posterior a eso, se convocó, se empezó a pedir el financiamiento a la parte privada, como mencionaba Martín, la empresa Sindar, PTP, el ente portuario como organismo, fueron la parte que financia, digamos, la parte privada que financió todo este proyecto. Nosotros, la idea del proyecto, coordinando, llevando todo adelante, y las escuelas, la escuela número 669, técnico profesional, y la escuela San Pablo, los chicos del taller, fabricando esta figura con los aportes que nos hicieron las empresas. Se mencionó también al municipio, ¿cuál es su función en este caso? Sí, la municipalidad nos va a apoyar colgando las figuras, bueno, quitando a lo mejor, haciendo el espacio dentro de los árboles para poder que esas figuras se puedan ver, se logren ver, digamos. En otro orden, Andrea, ¿cómo está pensado el día elegido para este año? Si bien es una reversión de lo que ya conocemos como el día elegido tradicional, no va a haber una peatonal completa, pero sí va a haber un sector corte de calles. Bueno, la idea, como siempre, es estimular las ventas en estas fechas clave para el comercio. Y bueno, dentro del marco de lo que es la iluminación de la avenida, creo que va a ser algo diferente, algo novedoso en la ciudad, como para que la gente salga, disfrute, tenga la ciudad ornamentada, con espíritu navideño, y de paso haga las compras de la ciudad, que ese dinero sea reinvertido nuevamente en nuestra localidad. Como en otros años, los comerciantes que quieran adherirse van a contar con alguna oblea, va a haber sorteos. Sí, la modalidad es la de siempre, ya en unos días vamos a estar anunciando, bueno, si bien este es el anuncio oficial, que con mucha alegría lo hacemos que podamos darle esto al sector comercial de la ciudad, ya en unos días van a recibir los asociados y los no asociados también, que también pueden adherirse, por supuesto, al evento, información más completa de cómo adherirse. Pero sí, los negocios, como siempre, la misma modalidad, que estén adheridos, van a estar identificados con una oblea. Y ya que hablamos de Navidad, hablemos de ilusiones también, con este aporte público-privado, y esta mancomunión, ¿están pensando en el año próximo poder dar un paso más en la idea del centro comercial abierto? Sí, estamos trabajando. La verdad es que es una idea que, una idea no, un anhelo, que desde la Cámara tenemos hace muchísimos años el tema del centro comercial de cielo abierto, de poder tener en la ciudad. Se sigue trabajando, bueno, todos sabemos que hay una parte nuestra, una parte también de la municipalidad, son muchas patas las que intervienen en lo que es una implementación del centro comercial de cielo abierto, pero desde acá nosotros impulsando todo el tiempo. Esto es una actividad de lo que es un centro comercial de cielo abierto.